El equipo de la Ceiba, campeón de la temporada 94-95, ahí está el comisario del partido para levantar la mano, indicarle a Luis Mejía en qué momento va a iniciar el partido en tiempo y forma, 7 de la noche en punto. Señoras y señores, se encienden los motores y comienza el partido entre Real España y victoria aquí en la jornada de la Liga Nacional en repechajes. Hace varios meses, Excel Monte que está generando juego para Frankin Flores, intenta salir con balón dominado, le quita la pelota, mejor está Alexi Vega. Este es Marco Tulio Vega, el ex del Motagua, ex del Maratón, la juegan para Alexi, le va a pegar, le pegó, gol del victoria. ¡Gol de Alexi Vega! ¡Alexi Vega! ¡Alexi Vega! A los 17 minutos de la primera parte, bombazo, misilazo de Alexi Vega para hacer sonar el pum, 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 pum. ¡Victoria 1, España 0! Es el goleador del Victoria, ese efecto de repente, hizo el movimiento a su derecha, vuelve un poco por el efecto del balón, no puede alcanzarlo, lo supera a Luis López. Decíamos, octavo gol de la temporada de Alexi Vega, está siendo muy importante en el equipo Jaibo. Y Carlos, victoria, ahora, con este triunfo parcial, está clasos de aquellos que nunca, jamás, en ninguna ocasión, abandona su pasión por el fútbol. ¿Quién será el jugador Rexona? Rexona V8, ahora con nueva imagen. ¡Atención al centro! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Real España! La pelota impulsada por el costado izquierdo, pleno, libre de marca y lleno ubicado. Aparece el argentino de Ramiro Roca, para colocar el partido, 1 a 1. Así que llega el goleador del Real España, su séptimo gol del torneo, solo en el área chica, no puede cortar el centro de Jason Mejía, potente. A la posición de Roca, que no falla. Así que la reacción, Orlando, casi inmediata del cuadro aurinegro. Muy rápido. Y en todos los partidos, en los últimos partidos, no se dan ni cuenta cómo Ramiro Roca le saca la cartera a los defensas, para usar una palabra, para hacer algo figurado. Porque casi todos los goles, Carlos y González. Pega, el árbitro que coloca a los hombres ahí de la barrera, le dice a Pepe Tobías que no se adelante. Lo mismo le dice a Velázquez Colón. Cuando están listos, listos para pegarle. Vamos a ver quién le pega. Aquí está Lexi Vega. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Del victoria! ¡Alexi Vega! ¡Tenga para que se entretenga! ¡Qué cobro! ¡Fantástico! ¡Peso al poste! ¡Y a celebrar! ¡Para que la Caima gane! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡Correcto! Su noveno gol del torneo. Está dos de los goleadores. Ausmendi, Cleivin, Zúñiga. ¡Golazo! ¡Qué toque! Y Orlando, Carlos, Reinaldo, cuando un jugador está en forma, hay que dejarlo. Y en este tiro libre le permitieron hacerlo. Y gran pegada para el 2 a 1. ¡Qué calidad la de Lexi Vega, lo que está mostrando esta noche! Está complicado.